Bienvenidos sean todos a Iglesia de Actualidad, donde vemos todo el acontecer actual y mundial a través de los ojos de la fe. Como siempre, un servidor Eugenio Pérez, mi querida Milia Reyes Solano y el Padre Cecilio. ¿Cómo están ustedes? Estoy feliz de la vida, de estar contigo, de estar con Milia y con todos ustedes que semana tras semana nos sintonizan y nos reportan también su sintonía. Feliz de la vida. Así es, yo igual de la misma manera, muy contenta de compartir con ustedes y de recibir cada semana el feedback de tanta gente que nos ve. Es increíble cómo Iglesia de Actualidad ha ido ya ocupando un lugar especial en la comunidad católica. Bueno, y me atrevería a decir que más allá de la comunidad católica, mucha gente que nos ve a través de los canales católicos, ¿verdad? Televida, La Voz de María, pero también de un canal que abraza el contenido variado y respeta la independencia de pensamiento, ¿verdad? Que es color visión. Tenemos tanta gente buena que, bueno, abraza el pensamiento católico y entiende relevante el saber qué piensa la Iglesia, cómo piensa un cristiano, cómo piensa un católico ante las cosas del día a día. Así es. Y hablando del día a día, Padre, la palabra. Bien. Vamos entonces, tenemos un evangelio muy importante. Recordar que este domingo cerramos el tiempo litúrgico ordinario y es la solemnidad, la fiesta de Cristo, Rey del Universo. El evangelio que tenemos para este día es de San Mateo, en su capítulo 25, versos del 31 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan ustedes benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará. En verdad les digo, lo que hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridísimos hermanos, mis hermanas, hemos escuchado un evangelio muy importante, en este día en que celebramos la solemnidad, de la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Es bueno decir, que esta fiesta del Rey del Universo, no se ha celebrado desde el comienzo de la iglesia. Es a partir del Papa Pío XI, que a través de la carta encíclica, cuas primas, en el 1925, instituye esta solemnidad de Cristo Rey Universal. Y se coloca después del concilio ecuménico Vaticano II, recordemos que este concilio dura, desde el 1962 al 65, tres años, y es a partir del concilio Vaticano II, cuando se coloca esta fiesta, al final del ciclo litúrgico, para significar, la consumación, de los tiempos del Señor. Tiene este significado. Por eso hoy, vemos que el Evangelio de San Mateo, que hemos proclamado, nos habla de ese juicio final. A lo largo de estos domingos, que hemos tenido tres domingos, leyendo el capítulo 25 de San Mateo, donde nos hablaba, el primero de los diez talentos, las diez vírgenes, y en este capítulo 25, del 31 y siguiente, nos habla de este elemento del juicio final. Y este juicio final, apunta a la vida eterna, ¿verdad? El discurso escatológico de Jesucristo, en boca del evangelista de San Mateo, donde nos habla que al final de los tiempos, habrá un juicio. El Señor será Rey, universal, y al mismo tiempo, ese Señor, Rey, es juez, que vendrá a juzgar. Y como vemos, la palabra nos dice que, sentará a la derecha, a las ovejas, y a la izquierda, los machos cabríos, o las cabras. Y esto es un símbolo, del que, el que está a la derecha, fue aquellos que practicaron la justicia, hicieron partícipe del reino de Dios, de la palabra de Dios, y colaboraron con las buenas obras. ¿Y cuáles son esas obras? Están descritas, en este evangelio, cuando me dieron de comer, cuando me dieron de beber, cuando me asistieron, cuando estuvieron pendientes, de las necesidades, de los más pobres, de los más débiles. Cada vez, que hemos hecho esto, con un hermano, o una hermana nuestra, lo hemos hecho, con el Señor. Sin embargo, aquellos que dejaron de hacer esto, los que están a su izquierda, ya sabemos, cuál es su paradero final. Es el infierno, es la condenación, el llanto, y el arrechinar de dientes. Por esto, la invitación de este evangelio, que nos hace, en este día de hoy, es para que nosotros hagamos, las obras de misericordia, por caridad, por amor, para que esto, de esta manera, hagamos extensivo, el reino de Dios. Y Cristo, Rey del universo, me juzgará, y nos salvará, porque es la misión, que la ha tenido, en este mundo. De manera que, la decisión, es nuestra, y le pedimos al Señor, que nos asista, y nos dé la gracia, para que podamos hacer el bien, con alegría y amor. Amén, que así sea. Padre, y esas personas, que quizás, no ayudan, porque entienden, que realmente, la persona, no, no se impulsa, no echa adelante, o quizás, también, está hablando mentiras, que, que se muestra, que es incapacitado, pero, realmente, sí, sí puede, trabajar. Este, podemos trabajar, de muchas maneras, este, por ejemplo, Santa Teresita de Liché, que fue una monjita, que murió 24 años, es la patrona universal, de las misiones, Francesa, Francesa, sí, de Liché, y ella es, ella trabajó mucho, porque ella tenía muchas intenciones, de obrar, por la persona, por las necesidades, y el Señor, conoce también, nuestras intenciones, ella tenía una labor, un trabajo, que no era material, pero, trabajar no es solamente, el que sale a la calle, tenemos muchas maneras, intercediendo, ¿verdad? aconsejando, dando afecto, dando amor, dando el alimento, pero tenemos muchas maneras, y lo más importante, es amar, que es lo más, el amor supremo, el mandamiento supremo, de la vida, es amar, yo lo que digo, es que llega un punto, padre, o sea, hay tanta necesidad, en este mundo, que uno se frustra, o sea, uno, uno quiere ayudar, uno quiere ayudar, y ya, uno llega también, a un punto, que uno dice, que bueno, el tema ahí, es que, yo no estoy seguro, si el otro, tiene una necesidad real, o no, porque hay mucha gente, que usted la ve pidiendo, o que pudieran trabajar, uno se dice eso, para quizás sentirse mejor, con uno mismo, mismo, pero, uno lo que se queda, bueno, ya el señor sabrá su intención, ahora, no está mal también, yo, hacer las cosas, bajo el temor, de que, de que va a venir un juez, y me va a juzgar, y no que me salga de corazón, este, de hecho, el temor, o miedo, por ser juzgado, de hecho, el sinónimo de juzgar, en la, en la vida eterna, en el discurso de Jesús, es salvación, por eso el señor, nos instruye, con su palabra, nos envía a los profetas, a los presbíteros, a los ancianos, de la iglesia, a las personas, que han, le han recibido, para que nos orienten, pero ya el señor, ha impreso, nuestra propia conciencia, la palabra, y, y ese deseo también, de hacer el bien, si lo hace por temor, no está mal, lo mejor es hacerlo, por caridad, y por amor, que es mejor, señores, ustedes van a pensar, que nosotros preparamos, las preguntas, esto es, a quemar ropa, guía, el padre Kennedy, antes de que usted estuviera aquí, el padre Kennedy decía, Gónchule, tú me tiras una pregunta fuerte, pero aquí va una, que considero, que puede ser fuerte, en la justificación, de la fe por las obras, tengo entendido, que nuestra fe, católica, ¿verdad?, nos habla, que somos salvos, por la gracia de Dios, por supuesto, y no necesariamente, por esas cosas, que hagamos, sin embargo, está, esta cita bíblica, ¿verdad?, en donde, literalmente, nos está hablando, de obras, en específico, ¿verdad?, me diste, me vestiste, me fuiste a visitar, me diste de comer, me diste de beber, fíjate, ¿cómo hacemos ahí?, fíjate Eugenio, podríamos, fíjate, tú has dado la respuesta, la salvación, viene por gracia, es libre, y es iniciativa de Dios, no depende de mis obras, sino que las obras, más bien son, consecuencia, de la fe, que yo he recibido, si yo soy cristiano, si yo busco, la vida eterna, entonces, como consecuencia, yo hago visible, esa realidad, caritativa, con las obras de calidad, no significa, que depende, de las obras, necesariamente, depende de la gracia, y depende de la iniciativa de Dios, digamos que, que son signos, del reino, y nosotros, actuar de esa forma, por el simple hecho, de haber sido, agraciado, con la salvación, correcto, Dios mío, ya yo creo que lo podemos dejar, y tenemos, y tenemos que trabajar, para lograr esa gracia, sí, 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 un trabajo constante, ahí está la palabra, yo no sé si ustedes crean, señores, ok, una, una coletilla, ¿verdad?, al margen, de lo que decía el padre, este domingo, es el día del, la fiesta de Cristo, rey del universo, y algo, que quizás, mucha gente sepa, pero quizás muchas no, es que, este es el día, en donde se reinicia, el calendario litúrgico, ¿me equivoco? el domingo siguiente, el domingo, exacto, este es el último, este es el que cierra, este es el que cierra, usted nos habla un poquito de eso, ya para irnos, bueno, bueno, después de este domingo, comenzamos el tiempo del adviento, como tú lo has dicho, cierra el ciclo ordinario, que son 34 semanas, y abrimos este nuevo ciclo del adviento, que comienza a partir del próximo domingo, que son cuatro semanas, hasta abrir el tiempo de la Navidad, a mí me causa curiosidad, y me causa gracia, porque generalmente uno piensa, que las cosas comienzan en enero, el primero de enero, no, no es así, o sea, el calendario litúrgico de nuestra iglesia, termina con esta fiesta, que se celebra en este domingo, y ya el otro domingo arranca el adviento, y ese es el inicio del calendario litúrgico, una táctica para saber cuándo comienza, es cuatro domingos antes del día 25 de diciembre, cuatro domingos antes, ahí es el inicio. Bueno señor, cultura católica con sabroso. Lo que le da ya oficialmente la bienvenida a la Navidad. Exacto, es como nuestro año nuevo litúrgico, que pues ya podemos poner el arbolito, a partir de la santa. Señores, volvemos en breve, con más de Iglesia de Actualidad. Estamos mirando aquí. Tiempo es medio. Qué bueno que continúan con nosotros en Iglesia de Actualidad, y a continuación, como cada semana, vamos a conocer, vamos a escuchar, la catequesis del Papa Francisco, esta semana, hablando de la Virgen María. Él tenía mucho que no hablaba de ella. Y qué bueno que esta semana, el tema ha sido la Virgen María, un tema sumamente especial para todos nosotros los católicos, y sobre todo en este mes de la familia, en este mes donde también se habla de la violencia en contra de la mujer. Pues, sí, un hombre lleno de símbolos sociales en torno a la familia, porque también se habla de, es el Día Internacional del Hombre, el 19 de noviembre. Nadie habla de la mujer. Exacto. Nadie habla de la mujer. Tan importante para la mujer, o sea, estamos hablando que, si hay un día contra la violencia de la mujer, ¿de quién es que estamos hablando? Estamos hablando del mismo hombre. Sí, y que no hay familia sin hombre. Exacto. No, aparte de, ¿entendés? Y siendo este es el mes de la familia, entonces entran los dos. Exacto. Y los hijos. Pues, el Papa habla de que había una característica de María, que fue la que le permitió participar de esta fiesta de salvación de la humanidad, y era su sumisión o su disposición, y creo que hablaba de ambas cosas. La docilidad. La docilidad. Hoy en día, la docilidad es visto como, como una característica. Sumisión. Negativa. No se habla de una mujer dócil ya. Se habla de una mujer fuerte, independiente. Empoderada. Empoderada. Que bien, que debe de ser, que debe de estar, que tiene que tener la capacidad, porque para eso también fue creada, con todo lo que la caracteriza, ¿verdad? Sin embargo, esa docilidad femenina, es una docilidad muy importante en la ecuación de lo que es la humanidad, porque el hombre no necesariamente la tiene. No es que no hayan hombres dóciles, no es que no hayan gente, yo me considero alguien dócil, pero si me ponen al lado de mi esposa, que tiene su carácter también, que es una mujer muy fuerte, independiente, ¿verdad? Pero si me ponen al lado de ella, se va a notar que a la hora, en donde los dos tenemos carácter, uno de los dos es más dócil que el otro, y son cosas que vienen también integradas, digamos que en el ADN, quizá estoy hablando mucho, señores, pero a lo que voy es que, esa docilidad, fue la que le permitió a ella decir sí. Exacto. No podemos quitar de vista, Eugenio y Emilian, que el Papa sigue la catequesis sobre el tema de la oración, y nos presenta esta vez, la figura de María, Madre de Dios, Madre espiritual de toda la humanidad, como modelo de oración, y uno de esos elementos, que caracteriza a la Virgen, como modelo de oración, es precisamente el fiat, el voluntas tua, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra, entonces, aquí está la esclava del Señor, que otro término, que hoy no se ve bien, la esclavitud, en el sentido negativo, pero en ese sentido de la Virgen, la docilidad, o la esclava del Señor, hay que verlo como un valor, aquella mujer, que es libre para elegir, pero nosotros somos libres, para elegir el bien, nunca somos libres, para elegir el mal, eso se podría malinterpretar, pero María es una mujer, totalmente libre, porque fue ya predestinada, ya conservada, para que ella asumiera, la voluntad de Dios, y el papel que ella realiza, en el mundo, la de traernos al Salvador, del mundo, entonces esto no se puede hacer, sin la voluntad de Dios, que es la libertad, al principio hablábamos, de la gracia, y yo entiendo que ella venía, con esa gracia, ya concebida, desde el vientre de su madre, la llena de gracia, y también, sobre lo que comentaba, el Papa Francisco, creo que nos mostraba también, a una María intercesora, la gran intercesora, la que podemos ahí, pedirle, que nos dé la mano, para llegar a Jesús, yo entiendo que, que por eso, ella es la madre especial, ella nunca, nunca la vamos a querer, más que a Jesús, porque ella no es Dios, porque ella no es Dios, pero, si es la que, trajo ese ser especial, que definitivamente, cambió el mundo, si ella no había, había dado ese sí, no estuviéramos hoy, nosotros aquí, pero, la tridimensionalidad, hablemos, en, en storytelling, verdad, o sea, en como se hace, una historia, verdad, explícanos, explícanos, como se escribe un guion, de una película, verdad, si hablamos, si hablamos de un buen libro, verdad, o de una buena historia, el personaje, de María, tiene, una tridimensionalidad, muy interesante, y muy explorable, también tiene una curva, su personaje, verdad, desde el sí, hasta la cruz, verdad, en donde vemos, a una María, que sale relativamente poco, en los evangelios, para como salen muchos otros, de los personajes, solo Lucas, solo Lucas, es el que se explaya, hablando, en los primeros, capítulos, en el primer capítulo, y de dos, pero después, los otros evangelistas, no sale, en Mateo, algo, poquita cosa, sin embargo, uno tiene tanto material, de quién era ella, y cómo operaba, verdad, o sea, estamos hablando, que la misma mujer, al principio, cuando sale, verdad, está en una posición, de miedo, de sumisión, de docilidad, verdad, pero al final, es la que se enfrenta, al enemigo, y es de la que hablamos, y hay un montón de imágenes, en donde está ella, aplastándole la cabeza, a la culebra, al dragón, está en el apocalipsis, recuerdo, recuerdo, la película, la pasión, que, según el papa, Juan Pablo II, una muy buena, representación, de cómo suceder, la más cercana, de lo que se ha hecho, muy fuerte, muy fuerte, me encanta, y todavía me engranojo, cuando lo pienso, la escena, no la fue a ver, la fui a ver, no quiero verlo, la segunda vez, porque oye, es muy dura, es muy dura, pero me encanta, como Mel Gibson, el director, de esa película, pues, puso a María, en un momento, en donde Jesús, iba con la cruz, verdad, caminando entre la gente, y María iba de un lado, y podía ver al enemigo, que estaba del otro, pero ella no la veía, con miedo, ella no la veía, o sea, la veía como que, te identifiqué, sé que estás ahí, sé que eres el enemigo, y no, y no, no vas a pasar, verdad, o sea, estamos hablando de que, es una mujer también fuerte, es una mujer también independiente, es una mujer también, que tiene la capacidad, de velar por su hijo, velar por la gente, que la rodea, pero al mismo tiempo, de obedecer, y de amar, a su Dios, y ese, y ese, y ese es un balance, que propone también, la vida de María, y la oración, verdad, estamos hablando de que, ella, nos enseña, a hombres y mujeres, claro, a tener, esa capacidad, de amar, de obedecer, de decir sí, pero al mismo tiempo, de ser fuertes, de ser valientes, y, y de tomar también acción, en las cosas de la vida, y por todo eso, que tú acabas de decir, es que yo entiendo, que ella, fue, y sigue siendo, para nosotros, una mujer, completamente empoderada, porque, porque en esa época, tan difícil, tan cerrada, tan cerrada, época y cultura, las dos cosas, enfrentar, y seguir adelante, con su bebé, y creer, que realmente, que realmente, era, un milagro, que ella, llevaba en su vientre, este, eso es definitivamente, el mejor ejemplo, de empoderamiento, y, y ahora, hablando de ella, me llega a la mente, esa portada, increíble, que, que impactó, en los medios de comunicación, hace varios años, ella fue portada, en la revista Time, como la mujer, modelo, o sea, una revista comercial, poner a María, si la puede buscar, en Google, como modelo, de mujer empoderada, o sea, eso ronco, una revista, tan comercial, poner a la Virgen María, eso fue algo, que impactó muchísimo, y qué ejemplo, porque hoy, hoy se muestra, la mujer independiente, muy lejana, a la imagen de María, o sea, que es muy interesante, yo creo que es el ser humano, este, como humano, como tal, perfecto, de la historia de la humanidad, ninguna otra persona, se le ha dado tanta gracia, y tanta especialidad, porque, el Papa también alude, a la inmaculada concepción, o sea, que fue concebida también, sin el pecado, y por eso es modelo, pero yo creo que, este, yo quiero retomar algo importante, que decía Eugenio, la tridimensionalidad, de la Virgen María, fíjate, los padres de la iglesia, nos presentan la figura de María, como la esposa, como la madre de Dios Hijo, hija de Dios Padre, y esposa de Dios Espíritu Santo, o sea, que están íntimamente unidos, a la Santísima Trinidad, y todo ese empoderamiento, y toda esa fuerza, pues, le viene, de la misma Santísima Trinidad, y todo lo que ustedes dicen, le queda pequeño, lo que nosotros podamos decir, a lo que es la Virgen María, modelo, que debemos de seguirla, y tiene ese poder de intercesión, por cada uno de nosotros, que somos sus hijos, Amén. Bueno, sepan a nuestros hermanos, no católicos, nosotros los católicos, no es que andamos, dando alabanza a la Virgen, nosotros somos, ¿cuál es la palabra correcta Padre? Es una... Nosotros, veneramos, nosotros veneramos, veneramos, esa es la palabra. A la Virgen María, no adoramos, exacto, porque solamente a Dios, a tu Dios adorarás. Así mismo, y es una conversación, de darle su justo lugar, ¿ok? Tampoco, tampoco es para echarla, hacia el otro lado. Eugenia, la madre de nuestro Salvador. Definitivamente, y a mí, a mi mamá, o sea, a la mía de carne, ¿verdad? Que me vayan a ofender, pues obviamente, pues eso va a traer un problema. Lo que sí es, que el Señor, ha sido muy bueno con nosotros, en darnos, también una figura femenina, en un momento que hay que admitir, no era políticamente incorrecto, como es ahora. O sea, que muchas veces el argumento es, no, porque la iglesia es machista, o es patriarcal. Es verdad, tendrá muchas cositas, que podrán señalarse de esa forma, pero de una cultura, y de un momento, en donde la mujer, ni siquiera era contada, entre la multitud, que tengamos figuras, no nada más una, tenemos muchas, figuras femeninas en la Biblia, pues habla, tenemos judía, es que habla bastante progresista, entre comillas, de lo que es la Biblia, y de lo que es la historia de la salvación. Con eso en mente, nos vamos a una pausa, y regresamos con más, Iglesia y Actualidad. ¡Gracias!